Y estamos en competencia con la careja número 8 desde Barcelona, España. Para que suerte a Dorotea, fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, esa mamita está de rosa, te digo, este zorro sí patea. Fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, como que este cachumpea, viene a vela. Fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, jicotea, jicotea, para que baile la nena. Fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, que mira que se acuerda por aquí, pero te digo que se acuerda por allá, la jicotea. Fuego a la jicotea, para que suerte a Dorotea, que este menor es más, yo te digo, para que baile la jicotea. ¡Que se escuche el aplauso para pareja número 8, desde Barcelona, España, Adrián Rodríguez y Anita Santos Rubín! Que se escuche el aplauso.